¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Zoe. Él es Lian y yo soy Sara. Y hoy estaré siendo mamá de Sara y de Lian por un rato, en lo que estamos en las dares. No, va a ser el reto por 24 horas. No, no lo quiero lograr porque ya lo intenté una vez y no lo logré. Y ahora con dos. No, yo voy a ser hermana de Lian. Para que te vayas entrenando para ver cuántos hijos quieres tener cuando seas grande. ¡No creo! Antes de que sigas viendo este video, te quiero hacer la recomendación del día de mis fragancias favoritas que tú sabes que son las fragancias de Dossier. Como lo puedes ver, en todos estos meses yo me he vuelto una coleccionista de estos perfumes de Dossier. Y en esta ocasión vamos a ver qué tan igual huele uno de estos perfumes que va a ser el Fruitt Magnolia. Es inspirado en un Versace Bridget Crystal. Vamos a oler primero. Ok, no se pone de este lado. Muy bien. Lo tenemos ubicado. Les muestro. Viene así. Trae aquí como dice Magnolia frutal. Notas de salida Granada, Juicy, Acorde Acuático, Notas de Corazón, Magnolia, Peony, Rosa. Dice, gracias. Nuestra misión es brindar las fragancias de más alta calidad inspiradas en las casas de perfumes de lujo y a un precio razonable. Para darles a usted la libertad de explorar nuevos aromas, de desarrollar nuestros productos. Efectivamente, yo he explorado todos los aromas que tú te puedas imaginar. Vamos a poner del otro lado el Fruitt Magnolia. Vamos a esperar a que se adhiera. Y voy a ser muy real con ustedes. No manches. No. O sea, te podría decir que huele más fuerte este. Chata anda bien greñuda. Pero vamos a llamarle a Chata para que vean. Es que huele igual. Espérenme. Ok, hemos traído a Chata para hacerle la prueba. Bien, Chata. Quiero que pongas tu manita. Te vamos a poner este perfumito aquí de este lado. La cosquilla. La cosquillita. A ver. Quiero que lo huelas bien. Huélelo bien. ¿Ya ubicaste bien su olor? Sí. Ok. Entonces, ahora baja tu manita. Vete, déjalo, vuelvo a leer. Vuelve a leer. Ok, ya. Huele este dulce para que se te vaya el olor. ¿Ya? Ya. Ok. Y ahora en la otra manita vamos a poner Fruitt Magnolia. Muévelos. Quiero que me digas si te huelen igualito o si te huelen diferente. Sara es la mejor catadora, la mejor olfateadora. Otra vez, porque ya se me olvidaron. Nomás huélelos. A ver si huelen diferente. ¿Cómo huelen? Igual. ¿Igualitito? Muchas gracias, chatita. Muy bien. Pues, como lo pueden ver, tú puedes oler caro a un súper precio. Te voy a dejar el link en la descripción para que compres el dossier. Pero no menos importante que este perfume, también tenemos el Floral Jank. Jank. Este está inspirado en un perfume de Chanel. Ustedes saben que esos perfumes también son muy caros. Entonces, este lo vamos a poner en la tapita porque ya andamos oliendo a Versace. Entonces, pues, este no lo vamos a dejar. Este huele como más a hierbas. De hecho, podría decir que este, no estoy segura, pero ya se lo ha olido a alguien. O sea, podría decir que también huele muy, muy inspirado en el Chanel. Así que, pues, bueno, estas son mis recomendaciones del día de dossier. El Fruit of Magnol y el Floral Jank Jank. Compra el dossier para que huelas caro a un precio muy, pero muy accesible. Bueno, Thales, estas niñas dejaron de grabar muy rápido el intro. Bueno, los pongo un poquito en contexto. Miocita está en el salón. Le fueron a retocar su cabello. No sé qué, solamente las mujeres saben. Y, pues, a Zoe se le ocurrió esta idea de ser veinticin. A mi papá. Bueno, a todos. De ser mamá de Liam y Sara por 24 horas. Y, pues, Zoe. ¿A dónde quieres llevar a tu hijo, Zoe? Zoe, ¿a dónde quieres llevarlo? Al Jumpy. A ver, ahorita les vamos a buscar al Jumpy. O sea, un parque de brincolines. ¿Quieres un globo, Liam? Sí. Pero ahorita el último no sé porque ya lo van a atornar. Ah, sí, vamos a poner el brincolines, Liam. Mamá, Zoe. Llegamos. No nos estamos patrocinando, pero si nos quiere patrocinar, patrocina. ¿Qué dijo Sara? Que no nos están patrocinando, pero si nos quieres patrocinar, patrocina. ¿Estás listo, Liam, por la aventura? ¿Sí? ¿Listo para divertirse? Oh, estoy listo para divertirme, ¿lo están ustedes? Estoy listo para divertirme, ¿estás listo para divertirte, Bob Esponja? Estoy listo para divertirme. Pónselo tú a tu hijo. Espérame. Eso le pongo, pero... Bájala aquí con ustedes. La hermana mayor me va a ayudar. Menor. Ahora sí me ayudas. No me pregunte porque yo tengo arriba del cárcel. Toma, por si le quieres comprar algo a tu hijo. Sí, pero a mí me lo pongo. Pero te vas a quedar aquí con nosotros. Sí, pues, yo me voy a quedar aquí con ustedes. Sí, ya me voy a entrar. A ver, que te coloque el brazalete aquí. Espere. Vente, vámonos. Sobe, cuida a tu hijo. Cuida a tu hijo. Espérate, ven. No, Liam, no se puede subir para allá. ¿Qué está haciendo Sara? A ver, bríncale. Una, dos, tres. Vamos a la sección de niños. Sí, me tiró el liso, eh. A ver, mamá, Sobe, ¿qué vas a hacer con tu hijo? Es que hay una parte baja que es para los bebés. Vamos a llevar a Liam. Son buenos los niños, eh. Bueno, Sobe, como toda mamá responsable, dijo que allá no, porque allá es para niños grandes. Mira, Liam. Y acá son para los peques. ¿Dónde quieres aventar? No, Liam. Oh, es que les platico que Liam me ha estado un poquito todo enfermito de su pancita. Ven, tira. De hecho, sí se ve un poco de caído. Con cuidado. Ven, tira, tira. A ver. Te quieren, no, pero no quiere, no quiere. Vamos para acá, entonces. Ey, mamá de Liam, ¿qué hace? Oh, aquí está para que brinque chiquitos. Mamá, de mi colines. Mamá de Liam. No, pero ella es su mamá. Pero ella es su mamá, ella es su mamá. Tú eres su mamá, así puedes pasar. Tus hijas, tus hijas, Sobe. Aquí sí puede brincar. Chata, una, dos. Una, dos, uno. Bueno, ahorita les platicamos qué más hacemos aquí con la mamá, Sobe, y su hija, Sara, y su hijo, Liam. Tú puedes. A ver, mamá de Sara, de su tío. Miren, miren, qué hombre es forzable. Es que por aquí tenemos que pasar para ir al juego que tú quieres, ven. Bueno, aquí está, como por los bolos para poderle pegarse. Ya. ¡Muy bien! Aquí vamos a ocupar un poco de ayuda. Sí, ven, ayúdanos, Sobe. Ayuda. ¿Te sientes mal, Liam? Sí. Vente, pues, vente. Bueno, yo me voy a tirar mi mano. Bueno, vamos a seguir con el brazo. Ahí abajo también lo que se queda. ¡Niña, Sobe! ¡Tú hubieras puesto por aquí! ¡Que se hubiera subido por aquí! Ay, la mamá sube. ¿Qué tiene, niño? ¿Te sientes malito? No, no, no. Si quieres subir aquí, pásate por él. A ver, ve por él, corre. Cuidado, Liam. ¿Qué? Avientala ahí por la resbaladilla. Ey, mamá, usted no se puede subir ahí. ¿Qué? ¿Yo? Ey, las mamás como las mamás de ahorita modernas en el celular. ¡Ay, ay! A ver, ¿qué va a hacer, Liam? Aguas con tus pies, aguas con tus pies. ¡Ay! ¡Ay, cuidado, Liam! Oye, ¿y Sarito dónde está? ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Quieres pasarte, Liam? A ver, tú ya vino al rescate de su bebé. Le da miedo. Vámonos, vámonos, vente para acá. No, 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 le da miedo, mamá. Siéntalo, siéntalo. Revísale el pañal, revísale el pañal. Revísale el pañal. Revísale el pañal. ¡No! ¿No? ¿A dónde quieres ir? No hay fish. Imagínate, para que te la pienses de esto. Es un ratito, o sea, para que pienses bien cuando quieras tener un hijo, ¿eh? Oye, a todos esos, ¿dónde está tu hija, Sara? Ay, no sé, pero ella está grande. ¿Dónde? No sé, pero ella ya está grande. Oye, se puede, pula. Bueno. ¿A dónde quiere decir, pequeño Liam? Oh, es que quiere sus zapatos. ¿Quiere los zapatos? Es que a él no le gusta hablar de sus zapatos. Renuncio. Y esta vez hablo en serio. Bueno, aquí Sarita les va a demostrar un poco de sus habilidades físicas que tiene. Lanzándose de un... No, no es lanzándose, es como escalando. Por acá está Liam de espectador. Porque la mamá Zoe está brincando allá. Me dijo que lo cuidara 15 minutos. Pero ahí va. Fíjate cómo lo va a hacer, va, ¿eh? ¿Está lista, Sara? Sí, se ve Liam que está enfermísimo. Se ve muy decaído. Liam, ¿quieres un poco de agua? ¿Agua? No, ¿no quieres agua? No, que no quiere agua. Con cuidado, Sara. Está bien alto. También me puede tirar a ti, Liam. A ver, yo quiero que escales allá. Mira, solo tírate. Mira, solo tírate. Hasta el final, Sara, ¿crees poder llegar? Sí. A ver. Cuidado, Sara. Está altísimo. ¿Listo? Pobrecito del día. ¿No quieres intentarlo, Tulia? ¿No? Tengo miedo. Ok, vamos a buscar a tu mamá, Zoe. Bueno, Zoe, les tienen que platicar algo aquí. Que estoy muy agradecida con mi mamá porque si yo me cansé en esta hora que yo cuidando a Liam, imagínate. Una cara de enojado, Liam. ¿Fuerza listo? Está comiendo sin las papas. Pero bueno, es lo que me sigo casi de la vida gracias a mi mamá porque si yo, bueno, nos sigue criando. Ya lleva 11 años, también a todas las mamás. Felicidades. Ya me cansé yo, no me iba a quedar un teto. No, la verdad, Zoe, lo que me está diciendo es que sí es muy difícil. Ya se los dijo a ustedes, pero que gracias a todas nuestras mamás que las tuvimos, que nos crearon y que las tenemos. Muchas gracias porque la verdad para crear hijos hay que ser pacientes, pero después tiene una la recompensa. Así que seguimos aquí con Liam. ¿Cómo te sientes, Liam? ¿Bien o mal? Que bien, dijo. Liam, dile a tu tía Tali que la extrañas. Te extraño, tía Tali. Y le metió, eso me trajo a los brincolines. Me siento malito porque estoy enfermo de la pancita, pero ya me estoy aliviando. Es hermoso. Ya le platicé a Tali lo que estamos grabando. Estuvo chido, me gustó. Así que va a ser un vlog de esos locochones. Oye, pero no entendí algo. ¿Sigues, Zoe, como en el reto o ya se rajo? Pues yo digo que sí, nomás que había estado enfermito y ya lo tuvieron que... De hecho, les voy a contar algo que ustedes no saben. Cuando yo llegué, yo le di un masajito en la pancita y lo chuchuluqueé un poquito. Y la verdad sí le cambió su cara. O sea, la verdad sí, sí lo vimos mejor. Pero pues mi oso me dijo que tenía ganas de salir. Entonces Liam se vio a dormir. Zoe y Sara se quedaron descansando. Y me trajo a... Ahí está, ven. Mi vlog favorito. A comer pizza. Pizza con pizza. Pizza con pizza. Bueno, bueno. Y... Pues bueno, Tali. Y ahorita te tengo otra sorpresa después de aquí. Tú sabes que el oso no desaprovecha nada. Claro. ¡Sorpresa! Oigan, Tali, ya ni les he dicho nada, pero del último clip que vieron, que salimos en la noche con mi oso, que fuimos a cenar a Campomar, se nos fue el rollo por completo. Nos fuimos luego al casino. Ya tenemos un día aquí en las cabañas. Pero ustedes saben que yo, a mí siempre se me olvida grabar, pero les había prometido la otra vez en un en vivo que iba a ser un caldo de pescado. La verdad, Evelyn me está haciendo, pero ya vine a darle una ayudada. Le pasé la receta, yo la tenía en un TikTok, la receta tal cual. Está bien fácil, ¿verdad? Sí, la verdad está súper fácil. Entonces, pues nomás les quería como más o menos explicar rápido. Mi oso, el otro día en un en vivo estaba cortando estos pescadotes. ¡Cielos, qué macizo! ¿Catfish? ¿Pero cómo se llama este, no? Bagre. Bagre. Este pescado, si lo ven, o sea, literal, no tiene casi espinas, nada más que es como lo de en medio y se quita muy fácil. Entonces, vamos a ver si les gustan los romelis, si les gusta a todos y ya les contamos de estos. Bueno, Tali, en este vlog, un poco de todo. Chilaquil. Entonces, teníamos, Tali, no les he hecho mentiras, como unos 3, 4 años que no veníamos por esta carretera. Y hoy, por hacerles el destino de los tráficos tan fuertes que hay en la ciudad de Guadalajara, pues nos tuvimos que desviar aquí por esta ruta. Pero, venimos a un lugar icónico de aquí de San Luis Ollotlán. Se me afigura como que va a venir este, como Netflix a grabar un documental de este negocio tan exitoso. Este, venden fruta picada, micheladas, vampiros, cantaritos. Pero yo pienso que todas las personas que la mayoría pasan por aquí, se paran. Los que vienen, pues, como de viaje. Pero la neta, están bien buenos. Mi oso hace rato me dijo, ¿y si vamos a los vampiros? O sea, y yo le dije, pa, es que la verdad, yo me mareo por acá. Es aquí, mira, Zoe. Es en este. Un melotito guanchile. Miren, y aquí con este señor es muy viral. Ahorita les vamos a enseñar cómo te preparan tu vampirito. Sí, baño. Miren, ese señor como lleva ahí su fruta en una canastota. Pero para no arriesgarnos a que nos vayan a dar un golpe, como buenos ciudadanos que somos, mejor nos vamos a meter al estacionamiento. Porque eso, ella dijo que quiere un elote. Sara ya dijo que quiere baño. Entonces, mejor, ahorita que nos bajemos, les enseñamos. Aquí tienen de todo. No, y aquí las bolsas, ya las habíamos grabado hace mucho. Sí. Cuando venimos con la antigüedad. Aquí las bolsas son gigantes. Mira la de enseñanza. ¡A la madre! ¿Pero está bien? Sí. Llevaré 10. ¿Y tú, chata? ¿Tú qué vas a querer, Sarita? ¿Vas a querer una Michelada? Sí. ¿Grande o chiquita? Eh... Eh... Grande. ¿Grande? Allá tiene todo listo. Las carras llenas de jugo de limón y aquí el señor. Y manteca. ¿O este? No pasa nada a la paleta. Está bien. ¿Qué quieres? Acá están preparando todos los... Vean. El vampiro como es. Es de todos los... los tequilas. ¿Qué más? Vean, ya tiene toda la fruta pelada. Sí, vean, ya está todo listo. ¿Dónde está el almirador? ¡Listo! ¡Qué rico! Hielo, sal, pepino, marihuana molida, chile, 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 tajín, salsa inglesa, mucho limón, la mato. ¿Me corona? Es que esto es como su receta secreta del señor. ¿No les parece eso, curioso? Pues bueno, Talis, llegó el momento de despedir este video. Este video ha estado bien loco. Fuimos a Guadalajara, anduvieron cuidando a Liam, yo no estaba, luego y queríamos grabar y se nos olvidaba. Les grabamos pedacitos del último clip donde tú te quedaste, pues básicamente nos tomamos ahí la michelada, el preparado, y luego ya nos venimos. Llegamos a la casa, pedimos una pizza, descansamos, y pues hasta ahorita siguen las vacaciones. La verdad, no tengo programado nada. Tal vez volvamos a ir a las cabañas con Roberto. Igual, pues les prometo que para el próximo video trataré de grabarles más, si sí vamos. Te quiero mucho, no olvides suscribirte, no olvides dejar tu like, activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video y bye.